Escribiendo memorias en cuadernos de mi vida Para acordarme un día de eso que pasó Me he dedicado con los niños Los momentos que vivimos Y que fue algo frustrante Lo que sucedió en el campo No quiero recordar No quiero imaginar qué pasará Solo en mi vida estás mirando A ver qué sucedió Venga, te volará lo que pasó No quiero saber decir Venga, te volará lo que pasó Venga, te volará lo que pasó